Sabes bien que soy yo, que te acelera el corazón En casa pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de un nuevo especial Picante y farandulero porque ya estamos listos para armar la tramoya Justo a los conferencias, más mordazos de la televisión Por allá se escucharía la voz del pollo, maquiavélico El que más sabe para ti Los saludamos a todos y le damos la bienvenida a nuestro William Guzmán Me encanta el look que tiene hoy Carmela Lombo Pedro Padilla, muy buenos días Pedrito Luis del Villar, bueno ya estuvimos ahí, me echaron ese chisme O Mariel Villalobos, nuestro pollo y Mariela Celis Muchachos, ¿están listos para armar la tramoya? Listísimo Indiscutiblemente tenemos que comenzar hablando La persona que tiene revolucionado el mundo del espectáculo Justin Bieber A pesar de los malos ratos que ha pasado Justin El muchachito parece como que no aprender la lección y sigue haciendo las suyas Como muchos lo esperaban Él no se presentó el día de ayer ante el tribunal de Miami Para comparecer ante un juez por los delitos menores de los que se le acusan Ustedes seguro están de acuerdo conmigo y esto lo deja muy mal parado muchachos Luis, ¿qué tienes sobre este caso? Bueno, que ya van 43 mil firmas a la Casa Blanca para que Justin Bieber sea deportado de Estados Unidos A Canadá A su país de origen que es Canadá Y además el próximo 12 de febrero parece que San Valentín le va a traer un regalito Porque supuestamente es el día que le van a hacer los cargos en contra de ellos Ella pagó la fianza de los 2.500 dólares impuesta por una falta menor Él tiene que presentarse cuando lo digan las autoridades, ¿no, William? Claro, claro Es que precisamente se paga la fianza, se reúnen los abogados Y acuerdan que no se puede, sino que no era necesario presentarse el lunes Porque como dice Luis, el día de San Valentín, el 14 de febrero Se le van a formular todos los cargos Buen regalo, el día de los enamorados, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor eso ni llegue hasta allá Porque las firmas siguen corriendo Y ya, además de 40, hay otra gente que sigue protestando Ciertos movimientos juveniles que lo están cuestionando Por el mal ejemplo que está dando este muchachito Es que fueron muchos deditos juntos Además que yo tengo entendido que eso es como un formulario Que está prácticamente como vía online Que se están agregando muchas y muchas personas más 100.000 firmas realmente no cuesta mucho en recolectar Es un muchacho que ha demostrado que país donde llega País donde comete una infracción Es que es como un ataque de vandalismo que trae este niño Pero yo me pregunto, ¿dónde están los padres de este muchachito? Bueno, la va a estar súper preocupada y más bien rezando y pidiendo Porque su hijo lo liberaron de la cárcel, lo liberaron Y que bueno, que cambie Por ahí también hubo un intercambio de tú Con Selena, ¿no? Entre Selena y Justin Bieber Donde se hablaba incluso también de, bueno, de droga Y además de eso, yo lo que creo es que aquí lo vaticinamos Que Justin Bieber va por mal camino Y si no se acomoda, va a perder todo lo que ha construido De hecho, la disquera quiere retirarle todo el apoyo a Justin Después de todos estos cargos que se le fueron interpuestos al niño, ¿no? Su manager ya dijo que su manager no va a seguir trabajando con él O sea, está ahorita en Panamá haciendo como terminando la gira Los compromisos que ya me han firmado, pero después de esto no lo va a dejar Y a todas estas, Osmariel, ¿dónde está el amigo del que iba en el carro? En el otro carro En Maracaibo, yo lo vi en Maracaibo Por supuesto, ha bajado popularidad ¿Quién va a creer ahora en ese muchacho? Talento tiene, porque sí tiene talento Este, pero ahora me pregunto yo ¿Qué se pregunta, Osmariel? De verdad que le van a prohibir por completo la entrada a los Estados Unidos Si lo dejo Una vez deportado, no entre, pero ni Bueno, ni que quiero yo Tú que eres músico ¿Cómo ves el futuro de este muchacho? No, yo creo que las seguidoras de Justin Bieber van a estar ahí siempre Pase lo que le pase O sea, él puede hacer lo que le dé la gana Claro que sí Él puede hacer lo que le dé la gana Yo creo que, a lo mejor, el movimiento juvenil que dice Mira, yo no quiero que él, o que firme en contra Es porque nunca le gustó Justin Bieber No son las believers O sea, tú ves, no es correcto Tú ves a la gente en el Twitter, que estoy seguro que en algún momento van a escribir Ellos van a decir A mí no me importa lo que haga él, pero yo soy seguidora de Justin Bieber Pero a mí me gustaba antes Cuando salía con su cabecito Sí, vale Se ha vuelto muy malandrín, que se acomode y que siga cantando Porque de verdad que eso es lo que dice Ojo María, él tiene talento, canta muy bien, pero bueno Un poquito ahí, por dura Aquí no se está cuestionando el talento Aquí se cuestiona la mala conducta de este muchacho Porque país donde llega, país donde la pone con velita y todo Además que, insisto en algo El artista, y disculpa que te interrumpa, William El artista generalmente se supone que es un modelo a seguir Si bien somos seres humanos y nos podemos equivocar Este muchacho ha sido reincidente en una y otra y otra cosa Claro, Luis, pero algunos problemas debe tener este niño a nivel de psiquiatra o psicólogo Porque a él se le medicaron unas pastillas, unos fármacos que le consiguieron Entonces, ¿se está medicando para la ansiedad? ¿Tiene algunos problemas psicológicos? Bueno, yo lo que creo es que definitivamente no lo han dejado ser y crecer como cualquier persona normal Debido a la fama En el caso, Pollo, las Polliver En el caso de las Polliver Que a ti te siguen ¿Tú crees que serían fieles si tú te portas mal? Pero me ayudaría No estuviera rezando como la mamá No hay que rezar No, la mamá tiene que ponerle carácter y ya Y a todas estas, yo también escuché que el padre estaba con Justin la noche que los agarraron con los carros El papá y los guardaespaldas fueron los que cerraron la calle Para que ellos pudieran correr con el automóvil Mal portado, mal portado O sea, imagínate tú cuál puede ser la imagen que pueda tener este muchacho Mira Que sin duda alguna el padre no es ni siquiera un punto de referencia Yo le digo eso a mi papá Fuera de la casa Dentro de la ropa, dentro de la ropa doy vueltas El pollito pío, el pollito pío contigo Pero bueno, seguimos tramoyando Pero ahora con Evian Zarco Resulta que la mujer se está acodiando con las altas esferas Porque me enteré que el multimillonario o empresario austríaco Richard Lutner quiere que exclusivamente Nuestra Miss Mundo lo acompañe al famoso baile de la ópera de Viena de este año Muchachos, ustedes saben si la mujer aceptó y si aceptó ¿Cuánto fue la suma que cobró para estar en esa noche tan importante, Luis? Mira, yo lo que creo de Evian Bueno, me parece que ella sería estupenda compañía para cualquiera Pero creo que tiene detrás un publicista mejor que el de Lila Morillo Que cuando no suena, la hace sonar Además también escuché, Mariela Que en esta cena va a estar la famosa socialite Kim Kardashian Así que está solicitada también la idea junto a la Kim Kardashian Que me invita, pero se va a ser bien fastidioso Un baile en la ópera de Viena Y no ve ni merengue ni salsa El mellenato Omar Enrique no va a estar en esa cena A mí no voy a invitar a ningún bingo ese tiempo Pero bueno, a mí que me lleven y yo prendo esa fiesta No te pagan Mariela, gratis No importa, pero voy para Viena No importa, claro Bueno, pero lo que sí podemos decir, Carmel Es que bueno, cuando la mujer gana el mismo universo O gana el mismo mundo Este tipo de señoritas ganan como un estatus Porque en la lista de los invitados han estado Sofía Lorenz, Paris Hilton O sea, gente muy importante Claro, este señor es un magnate, además extravagante, austríaco Y él va a pagar por Kim Kardashian O sea, todo lo que implica llevar a Kim Kardashian son 350 mil dólares No solamente Kim Kardashian Porque tiene que llevar a Kim Kardashian ¿Cuánto? ¿300 cuánto? 50 mil dólares Allá estaremos, Mariela Y bien, seguramente nos ganará 350 mil, pero ganará Pero habrá que preguntarse ¿Es verdad o es mentira? Ah, no lo sabemos Pero en el momento de hacer un corte y al regreso Seguimos tramoyando Ya venimos Y estamos de regreso con más de nuestro especial tramoyero Y como se lo hemos dicho En la parte anterior Tenemos el placer de recibir a una de nuestras bellezas Ella es Miss Venezuela Internacional 2012 Elia Herrera Bienvenida Elia a nuestro estudio Estás hermosísima como siempre Un honor tenerte con nosotros ¿Cómo están? ¿Cómo están a esas alturas, Elia? Muy bien, gracias a Dios Y disfrutando del clima frío Elia, indiscutiblemente tenemos que decirte que estás espectacular Realmente hermosa Además que hiciste un gran papel por allá en el Miss International Algunos tropiezos que vimos Pero yo creo que como cualquier reina venezolana Te levantaste y demostraste el tumbado de todas nuestras mujeres Cuéntanos un poquito de esa experiencia ¿Qué estás haciendo? Bueno, retomando lo que dices de la caída Tuvo un pequeño inconveniente con los zapatos que llevé Estaban lisos No tenían agarre El piso que utilizamos ese día Le pusieron fue un papel contact No tenía agarre totalmente Estaba caminando sobre los tacones Con las piernas bailando realmente Y eso me enseñó muchísimo A que cuando te caes No importa que tan fuerte sea la caída Sino como te levantas Exactamente Entonces me levanté con mi frente bien en alto Volví a salir La gente estuvo preocupada porque Hubo una de las chicas que se rompió las rodillas inclusive Y no pudo salir más La que estaba adelante La que estaba adelante Se le salió el tacón Se rompió las rodillas Fue una experiencia muy maluca para ella Igual para mí la impotencia Te podrás imaginar Le estar haciendo las cosas bien Que de repente no sea por ti Pero son cosas que pasan Son cosas que pasan De las que se aprenden Y que agradezco que me haya pasado Porque si no No hubiese aprendido todo lo que aprendí en ese tiempito A saber levantarme cada día Día el máximo Y eso fue lo que se notó Realmente ya después la gente no se acordaba Elian ¿Tú crees que ese tropiezo Haya sido consecuencia O haya afectado La noche final? El resultado No, realmente eso no tuvo nada que ver Porque lo que fue Fue una presentación a la prensa El resto se hizo cada día Se trabajó en lo que ellos nos ponían En nuestro día a día Las cenas Las conferencias a las que asistíamos Que siempre estuviste impecable Gracias, sí Me levantaba muy temprano Y también me acostaba muy tarde Organizando todo Mientras que mis compañeras dormían Yo estaba casi que sonando Con los rollos puestos Con los rollos bien puestos Como daña Florinda Trabajando Y sobre todo Lo que te enseñaron acá Exacto En la Ciencia Miss Venezuela Pero ¿Qué crees tú? ¿Qué falló? ¿Por qué no lograste esa corona? ¿O estar quizás en una posición más cercana? ¿Qué crees tú? Mira, realmente Es la pregunta que todavía me hago Todos los días Digo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que faltó? ¿O fue cuestión de suerte? No, mira Yo digo que Dios siempre tiene algo destinado para ti Lo que para ti es para ti Eso no te lo quita absolutamente nadie Así es Si Él quiere que no sea así Es porque me tiene algo mejor preparado Entonces sigo esperando Sigo a la espera de eso Tan maravilloso que Él me va a traer Porque ya esta experiencia Me abrió muchísimas puertas Y todo el mundo Habla de esas puertas ¿Qué puertas se abrieron? Bueno, hasta el momento Estoy trabajando con Tivisair Y Mariela Centeno Ellos tienen su agencia aquí en Miami también Entonces Estamos haciendo varias cositas por ahí Gracias a Dios Me ha ido excelente Estoy empezando el año Y ya he ido a varias cuestiones He quedado ¿En los Estados Unidos? No, en los Estados Unidos aún no En los Estados Unidos aún no Pero sí aquí en Venezuela He estado haciendo algunas cositas Que más adelante van a poder saber William Elian Y dentro de esas cosas maravillosas Que ojalá Dios te dé Figura la posibilidad de un hogar Porque se ha rodado el comentario Que te gusta la velocidad De que tú estás comprometida Y de que te vas a casar muy pronto Y es probable de que a lo mejor Te alejes de la vida pública No, no, no Nada que ver William Este Desde el año pasado Mantengo una relación muy estable Con Rodolfo González Como todos lo conocen En el popular Speedy Este Le encanta la velocidad Si es piloto reserva de Fórmula 1 Y llevamos una relación muy bonita Muy estable No estamos pensando En formar un hogar Como dicen las malas lenguas Pero esas lenguas son buenas Formar el hogar No son tan malas No son tan malas Pues Yo creo que el Speedy Estuvo como muy accidentado No solamente por las muchachas Que se cayeron Una que le volaron los zapatos Sino porque la que iba a entregar La corona Se puso a dar una serie De declaraciones Habló muy mal Del concurso De los organizadores Si ¿Tú que estabas allí? Eso mermó el ánimo De ustedes De las competidoras ¿Cómo ustedes vivieron Esa experiencia? Fíjate que a mí Una de las cosas Que me extrañó Fue que cuando llegué No estaba la reina actual Y estaba Era mi jefe de España Que la habían coronado En el 2008 En los años anteriores Entonces Si vimos que ella estaba Haciendo como quien dice El papel de reina Y nos extrañó muchísimo Luego Casi faltando dos días Fue que nos enteramos De que estaba sucediendo Con la reina actual De que La organización inclusive Cambió de presidente Ahora es una mujer La que se está encargando Del concurso Entonces también Yo creo que es algo diferente Porque Cambia también Los paradigmas De lo que ella quizás Estaba buscando En ese momento Entonces también Vemos que es una asiática La que está ganando Había favoritismo entonces En el jurado Había también Este Una persona de Filipinas También Este El embajador de Filipinas Estaba en el jurado Habían ciertas cositas Que quizás se inclinaron No digo que es mala candidata Porque una niña bellísima Inclusive A pesar de que En lo que mandaron Las 15 finalistas a avanzar Nosotras entramos luego Al camerino Todas las latinas Me abrazaron Me dijeron Venezuela Tú merecías un lugar allí Yo le digo Bueno Yo siempre les dije Que yo vine a hacer un trabajo Y que pase lo que pase Eso a mí no me va a detener Y la chica de Filipinas Después que dio su discurso Después de que pasó a las 5 Me abrazó Me dijo muchas cosas bonitas Y de verdad Que eso es lo que vale realmente Claro Pero ¿Qué pensaste tú? Bueno Otro punto menos Cuando después de la caída Cuando tú ves todo lo que está pasando alrededor Tú dijiste Nada Aquí no tengo chance No, no, no En ningún momento Todas mis compañeras Siempre estaban pendientes de mí Iban a mi cuarto Me decían Venezuela Enséñame a peinarme como tú Venezuela Enséñame a maquillarme como tú ¿Ahora qué cobrada? ¿Ahora le pasó lo mismo? Por ver Por asesoría Inclusive a mi compañera Mija España La peiné para una ocasión Muy especial que tuvimos Y le presté un vestido De Alejandro Fajardo Para que estuviera en la noche final Y Osmel no la regaña por eso Mis panas Mis panas No, de verdad Tuvimos una muy buena relación Inclusive ella ahorita está loca Porque vaya a Madrid A visitarla Su familia también Entonces Yo creo que hemos mantenido Muy buena relación Y esas ganas De querer seguir Porque todas mis compañeras Me escriben Inclusive tengo una Que se va a casar en diciembre Ya me invito a Bolivia Entonces Oye, lo que creo que llegaste Es un concurso Que está en transición O que estaba en transición Estaba en transición Ya estaba cambiando De presidente Quizás están cambiando También la modalidad De ver el concurso El volver a hacer Una imagen respetada Quizás Por eso se inclinaron Hacia el lado De las asiáticas Para volver a poner Un patrón Pero en esta vez Un poco más adecuado De lo que la señora quería Entonces Bueno, ya digo Que son cosas de Dios Y algo pasa Porque fíjate Que en la oportunidad De Blanca Aljibes Era una mujer hermosísima Y también pasó lo mismo Algo pasa con ese concurso Pedro Quería preguntarte Elian En este caso Dedicada al deporte Hablas un poco Del modelaje Gracias a la colaboración Con Mariela Centeno Pero existe Una gran duda En toda mujer Cuando generalmente Tiene Y pasa por Un momento Embarazoso Como este Cuando se cae Y no llega Al resultado final Siente Como cierta frustración En este caso Que mensaje Le puedes dar A la mujer venezolana Que posiblemente No llegue A la meta deseada Pero que posiblemente Puede salir airosa Mira, realmente Mi discurso También iba Enfocado un poco En eso En que No importa que tan fuertes Sean las caídas Que tú tengas En la vida Lo importante Es la fuerza Con la que te levantas Cada día Con las ganas Que tienes de trabajar Somos venezolanas Nunca nos hemos Decaído por nada Entonces yo creo Que esa es la fortaleza Que tenemos Con las mujeres de aquí Yo en ningún momento Me sentí mal Inclusive llegué a mi casa Y mi mamá me decía Yo pensé que venías llorando Que venías traumatizada Y yo le digo No mami Yo vengo feliz Y contenta Porque tengo amigas Maravillosas Tengo personas Que me ayudaron muchísimo En el concurso Y que de verdad Me queda la satisfacción Y a las pruebas Me remito De que se estudie Todo lo que hice Durante el concurso Y ahí está Realmente lo que di Con el alma Con estas palabras Tan hermosas Y esta reflexión Y este mensaje Para todas las mujeres Venezolanas Tenemos que irnos A un corte comercial Y al regreso Seguiremos conversando Seguiremos conversando contigo Porque yo sé que hay Más chismecitos por ahí Que te vamos a sacar Ya venimos con más De esta tramoya Y seguimos armando a tramoya En esta mañana De portadas Ahí la estamos viendo En pantalla Cuando la hermosa Eliane Herrera Estuvo en el Miss Venezuela Que quedó agarrado De las manos Con nuestra Miss Universo Actual En Moli Y pasaste directo Al Miss International Que nos estás contando De tu experiencia Mira, tú sabes que en esa época Cuando tú te fuiste de ese día Fue el Miss Tierra Con Alice Hendricks Y a mí todo el mundo Me preguntaba ¿Dónde está Eliane? Se perdió Eliane ¿Qué pasó con el avión? No, mira Este Tuve un problema Un percance Perdí el vuelo De conexión Frankfurt-Tokio Ajá No habían vuelos En el momento Intenté conseguir uno Y fue una Una cuestión De locura Porque tuve que comprar Otro boleto Para poder irme Entonces el boleto Que había Era Frankfurt-Seúl Seúl-Tokio ¡Wow! ¡Qué camino! Fui 10 horas A Seúl Hice una escala De 2 horas En el aeropuerto De Seúl Y luego llegué a Tokio Y tú misma Resolviste eso Ahí en el aeropuerto Llegué al aeropuerto Y resulta que No me estaban esperando Porque la persona Que me recibía En el aeropuerto Ya se había ido Todos hablaban japonés Fue complicado Pero me monté En un taxi Llegué al hotel Yo no sé cómo hice Cuando estaba en el lobby Llegaron mis compañeras Venían de una cena Y todas me dicen Venezuela Por fin llegaste Te estaba esperando Y mi hija España me recibió Yo pensaba que ya no venías Yo decía Mi compañera Y mi compañera Y yo le dije No mi amor Ya yo llegué Estoy aquí Para dar lo mejor ¿Y qué te dijo Osmel La noche del concurso? Una vez que terminó Te llamó Él estuvo allí ¿Cómo fue la cosa? No El señor Osmel No acude Al Miss International Él siempre va A los 2 concursos Más importantes Que son Miss Mundo Y Miss Universo Pero siempre sentía El apoyo de él Todos los días Me levantaba Y lo primero que me mandaban Era Niña ¿Cómo estás vestida? Quiero verte Entonces le mandaba La foto De cómo estaba arreglada Y me decía Perfecta Esta es impecable De verdad que sigues Haciendo así Pero no llegaste a hablar con él Con él Con él No Hablaba por medio de Harry Y por medio de Ella Que estuvieron siempre pendientes En la organización Ahora que tú dices Que tú le mandabas las fotos Estuviste muy activa En las redes sociales Con eso Y entonces ponías un videíto Paseando por Tokio Y entonces te ponías No hay con mis compañeras De tal y de cual De verdad Eran así Eran todas así Tan chéveres No había ninguna cuaima ahí Que fue Que a lo mejor Fue la que te cerruchó Los tacones La filipina No Mira Mira Ay esa no se va a entrar En Filipina No Todas eran muy compañeras Para empezar a bombardearla No Todas fueron muy compañeras Inclusive todavía Tenemos nuestro grupo En la red Whatsapp Hablamos todos los días Este Las quiero mucho A todas Todas Tenemos una amistad Muy bonita Y quizás Si llego a ver Un comentario Fue Una noche antes Pero no sé De dónde se originó Y fue que Me llamaron Luego del ensayo final Me llama Y me dice Una de las personas De la organización Quiere hablar contigo Y yo ¿Qué hice? Tranquila Pero yo Bueno ¿Qué pasó? Me comentan Tú no has cumplido Con las reglas Del concurso Yo le digo ¿Por qué? No Porque hay un comentario Que dice Que tu amigo Te sube a arreglar Todos los días A tu habitación Yo le digo Mira De verdad Miguel Tu estilista Mi mejor amigo Es Miguel Segovia Él no es estilista Él es asesor realmente Ni siquiera se sabe Secar el cabello Señores Entonces Yo le decía Mira De verdad Que yo he sido Tan transparente Con ustedes Como ustedes Lo han sido Conmigo Vivo ejemplo Es que mi amigo No estaba aquí Los días antes De su llegada Y yo bajaba Impecable Yo me llegué A arreglar En el salón De convenciones Bajaba con rollos A veces al comedor Arreglar a mis compañeras Entonces me parece Algo absurdo Que ustedes me digan Que chismosa Y tramoyera Entonces me dice Bueno Mañana Mañana vas a bajar Antes del ensayo final Pero sin maquillaje Y sin peluquería Hecha Nada 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 Yo bajé Con mi cara lavada Con mi cabello Recién mojado Y me dicen Te vas a arreglar En una hora y media En el concurso O sea que te colocaron Esa piedrita Ahí en ese momento Ya montada Y bueno Llegó Está bien Asumó el reto Me arreglé A pesar de que Tuve una hora y media Me arreglé Prácticamente en una hora Porque uno de los tacones Se me rompió En el ensayo Tuve que correr Al hotel A buscar Una mano turbulenta Por ahí Había Estaría a buscar Unos tacones de repuesto Para poder usar Traje baño Y traje típico Y bueno Son cosas que quizás La gente tampoco sabe Pero que realmente Si sucedieron Y te arreglaste Esa hora y media En una hora En una hora y diez No me dijeron nada Ni siquiera una disculpa Pero bueno Yo cumplí con mi trabajo Hay que buscar en el ol negro Que está por ahí Elian Elian Se sabe que Tokio Es una ciudad muy ostentosa Y muy bonita Y todo Pero dicen que Estos organizadores Del Miss International Estos chinos Son más agarrados Que el pollo brito Es cierto Es cierto Es cierto Que las pusieron a comer Casi todos los días Arroz chino Y que Si iban a Querían comer una hamburguesa No, no hay plata para eso Solo sushi No, no Decían que no había plata Para eso Pero siempre Nos quedamos en el hotel Nunca fuimos a muchas cenas Realmente Fueron dos cenas Y fueron dos cenas A las que pudimos ir Y nos recibían En el hotel Era con cajitas Así la llaman allá Entonces Era el arrocito Con el pescado crudito Con los palitos Y exacto Era comida ya también fría Son pichitos ¿Qué vamos a comer hoy? El arrocito Con el pescado corrido Era un chiste Que nosotros teníamos Porque le decíamos A nuestra chaperona Aquí, ¿qué vamos a comer hoy? Y decía Cajita Hoy sale cajita Y nosotras Cajita no Cajita no El cuerpo Increíble El cuerpazo Que se te veía En todas las fotos Yo creo que Fue uno de los mejores cuerpos Gracias a Eliazar Guzman Gracias a la cajita Mi amor Te amo De verdad que sí Entrenamos muy fuerte Eliazar te preparó Ese cuerpo Me preparó totalmente Eliazar es un mago Realmente Entonces aprovechando También que Que soy deportista Al Mesiat Y ahí vamos a sacar Un cuerpo espectacular Entrena y ponle Que la palabra de él es ponle Hablando de eso Eliazar del deporte ¿Vas a retomar El deporte? El voleibol Fíjate que el año pasado Tuve una propuesta Para incursionar este año En la liga nacional Otra vez Pero el prepararme Implica casi un año También porque Tú pierdes las condiciones físicas De un atleta de alto rendilato A entrenar en un gimnasio Entonces ya es algo Mariela ¿Qué quieres hacer? Animar Sí, claro Cuando yo fui mi sucupita La verdad que Ese era mi sueño Y te quedó perfecta La corona Mariela Mira, realmente Así me gustaría Quedarme en el medio He estado haciendo Varios cursos de locución Animación Para irme preparando Poco a poco Porque tú en este momento No sabes Qué te va a tocar Y en qué momento Vas a tener que Tocar la puerta Y decir Bueno, el casting Es para animación Y si no estás preparada ¿Cómo haces Para subir el reto? Te va a ir bien Tengo que ver realmente Qué se va a abrir Qué puerta he de tocar Sí me gustan también Las pasarelas Inclusive muchas personas Me han dicho Que toque puertas fuera Y por mi edad También estoy quizás En el proceso En el rango Establecido Entonces bueno Vamos a ver también Qué sale por ahí Elian No te sientes menos Porque del cuadro De ganadoras de tu año De mi año La primera finalista Ivana Valle Fue coronada Reina del Café La Miss Tierra Alice Henry Ganó Ganó La Miss Universo Las únicas que no ganaron Fue la Miss Mundo Y tú No te sientes menos Porque ves coronadas Tus compañeras Y a ti no No, no, no Al contrario Yo una de las cosas Que siempre he dicho Es que mi año Fue el año maravilloso De María Cala Y del señor Joaquín Todas hicimos Un excelente papel En los concursos A los que fuimos A representar a Venezuela Inclusive se te escapa Daniela Chalbó Que también ganó El Ministerio Continental A pesar de que no quedó En las diez finalistas Ella ganó María Teresa Solano También fue un concurso Y quedó de Virreina Entonces Fue un año De mucho fruto Mi año Y no me siento menos Por eso yo sé Que yo hice un excelente papel Y que quizás Si no estaba escrito Que yo fuera coronada Fue por algo Pero no me queda La cosa de decir Me siento menos Porque no lo hice bien Porque al contrario Todo el mundo Todo el que ve el concurso Sabe muy bien Que fue lo que pasó allí Claro Todo el que lo vio Las personas que no lo vieron Son las que quizás Tienen esos malos comentarios De ay perdiste Porque Eso siempre va a existir Es típico Entonces es chimbo Que cuando tú estás viendo Todo el mundo dice Gana la vino tinto Todos somos vino tinto Pierde la vino tinto No La vino tinto no sirve Porque no apoyar Lo nuestro señores Si no apoyamos lo nuestro ¿Con qué vamos a salir adelante? Entonces yo creo que Realmente es lo importante Apoyarnos Arriba Magallanes En Mariel Felizaciones a los magallaneros Elías Muchísimas gracias Por acompañarnos Todo el éxito del mundo Toda la suerte En esas pasarelas Animadoras Actriz Lo que tú quieras hacer Y lo que te propongas Lo vas a lograr Y cuando te casas Nos avisas Que estamos perdiendo Ya sabes